Buenas tardes a todas y a todos. Quiero felicitar a quienes asumieron hoy, agradecer la recepción de los concejales que hoy cumplen el mandato. Estamos iniciando una nueva etapa en la ciudad. Lograr acuerdos será nuestro desafío. Seguramente habrá disenso durante los debates, pero lo más importante será escucharnos, asegurando el respeto entre nosotros. Quiero hablarles también a los trabajadores del Consejo. Sepan que sé de su trabajo, sepan que pueden contar conmigo y quiero que ustedes sean parte de esta etapa. Son muy importantes para que los concejales lleguemos adelante nuestra tarea. Hoy, luego de casi 20 años, asume una mujer como presidenta del Consejo Deliberante. Y este no es solo mi logro, es el logro de todas las mujeres. es un gran paso para la sociedad. Con mujeres ocupando espacios muy importantes, tanto en el órgano ejecutivo, como acá en el Consejo Deliberante. me siento muy agradecida con el Intendente Electro Mariano Bayo, con el Gobernador Omar Gutiérrez, con todos los concejales, con los vecinos de la vecina de la ciudad de Neuquén, que nos han honrado con esta tarea. Y, por último, a mis hijos, que son los que siempre nos esperan en nuestras casas. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.